¿Sabías que hay centavos que puedes tener en tu alcancía que tienen un valor agregado considerable y otros que llegan a venderse por miles de dólares? Presta atención porque en esta primera parte nos enfocaremos en los wheat pennies o centavos de trigo acuñados de 1909 a 1958. Conseguí esta bolsa lleno de estos centavos y mientras voy chequeando les diré cuáles deben buscar ya que al tratarse de una moneda americana dentro del mercado numismático más importante del mundo las fechas claves, errores y variedades son muy coleccionables y buscado por coleccionistas. Si hablamos de fechas claves, es decir, de los centavos más buscado por fecha debido a su baja producción debemos comenzar con el de 1909 acuñado en San Francisco, es decir, con la letra S debajo de la fecha y las iniciales VDB en el reverso. Es un centavo con una muy alta demanda que su valor en promedio supera los mil dólares pero en un grado perfecto de conservación MS-67 o superior, en varias ocasiones ha superado los 100 mil dólares. Otras fechas claves no tan costosas pero no menos importante es el centavo de 1914 acuñado en Denver. Suelen venderse en más de 200 dólares. Algo similar sucede con las de 1931 S. Otras fechas buenas para buscar son las acuñadas también en San Francisco pero de 1910 a 1915. Si has llegado hasta esta parte del video, quiero anunciar que las personas que le pongan me gusta al video y comenten van a participar para el sorteo gratuito de este mes de agosto junto a los miembros exclusivos del canal. Ahora bien, si hablamos de errores, sin dudas en el primero que pensamos es en el centavo de cobre de 1943 que su valor en varias ocasiones ha superado los 200 mil dólares. Les explico el motivo. En dicho año, debido a la escasez de cobre, los centavos fueron hechos de acero, dándoles un aspecto plateado pero un error provocó que salieran a circular centavos hechos de cobre, tal y como se habían acuñado hasta el momento. Lo que nunca imaginaron es que este error se convertiría en uno de los más costosos. Recuerden, el centavo valioso es el de 1943 hecho de cobre. Por lo tanto, no se pega al imán y su peso debe ser de unos 3,11 gramos. En 1944 pasó algo similar ya que se retomó la composición en metal del centavo pero un error ocasionó que algunos de los centavos regulares de 1944 fueran acuñados con el metal usado en los centavos de 1943, es decir, dándoles un aspecto plateado. Son monedas muy pero muy difíciles de encontrar pero valen una fortuna. Otro error muy buscado por coleccionistas en estos centavos de trigo lo encontramos en 1955 y logra superar la barrera de los 2,000 dólares en valor. Para ser exactos, se trata de un error conocido como Double Die y se estima que existen unos 24,000 ejemplares de 1955 acuñados en Filadelfia. Este error es fácil diferenciarlo a simple vista pues al mirar la moneda notarás un tipo de duplicación en su fecha y en cada una de sus letras. Esto se debe a que el troquel que golpea la moneda tiene una duplicación desde su creación. Dicho error también es muy conocido en el centavo de 1917 acuñado en Filadelfia. Así que es muy bueno estar al pendiente de estos centavos. Para finalizar con esta primera parte del video no podemos dejar de mencionar el centavo de 1922 sin marca de seca pues en su grado más alto de conservación se pagó por un ejemplar 82,250 dólares aunque en promedio se puede adquirir en un grado decente por unos 500 dólares. La cuestión es que en dicho año todos los centavos deben llevar la marca de seca D de Denver pero debido a un descuido en el proceso de acuñación podemos encontrarla sin la letra D. Tengan en cuenta que la moneda que se busca no tiene letra debajo de la fecha. Espero que esta información sea del agrado de ustedes y sobre todo ayude a los nuevos a distinguir estos centavos tan buscados por coleccionistas. Yo seguiré aquí buscando en esta bolsa de centavos y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.